Chicas bonitas y fotogénicas de Italia, Francia, Alemania y otros países europeos forman actualmente el preciado fondo de reserva de una especie de mercado común de modelos cuya sede central funciona en París con todo el rango de organismo internacional. Su misión consiste en proporcionar a los fotógrafos el tipo de belleza femenina que como símbolos popularizarán en imágenes determinadas ideas, programas o papeles representativos. Lo mismo que en Europa el mercado común se encarga de unificar las relaciones y la economía de un grupo de países sometiendo importaciones, exportaciones y los precios de los productos a un módulo preestablecido que facilite los intercambios, también existe ahora una entidad cuyos organizadores centralizan como en una bolsa internacional los valores de un plantel de muchachas excepcionales en el arte de la pos. Este reportaje nos muestra algunos de los tipos más expresivos. 120 bellas muchachas componen el promedio siempre disponible en el pequeño mercado común de las modelos fotográficas. Su número aumenta sin embargo hasta medio millar en ocasiones especiales como lanzamiento de una nueva moda o cualquier otra campaña a escala mundial. Cada grupo tiene sus virtudes según su raza y nacionalidad. Para los economistas del mercado común, la balanza de importaciones y exportaciones es un quebradero de cabeza. La preocupación de los directores de la agencia de modelos es conservar abastecido el mercado de bellezas fotogénicas que cobran verdaderas fortunas por su trabajo. En Roma vemos en acción sobre el fondo de estatuas y monumentos de la ciudad eterna como Elisabetta Catalano, una de las artistas del objetivo más altamente cotizadas prepara su campaña fotográfica con el lanzamiento de una moda olímpica con gestos expresivos para disponer las poses. Veamos ahora una serie de rostros que conoce el mundo a través de periódicos, cortometrajes y revistas. Los seis países, reunidos en Roma, en Roma, en Roma. Los seis países, reunidos en el mercado común, cuidan las estadísticas para seguir al día su evolución industrial. También el pequeño mercado de las bellezas fotogénicas hace sus números y según ellos el primer lugar en la lista corresponde a las italianas, el segundo a las francesas y el tercero a las alemanas. Pero no hay que olvidar que lo mismo este mercado que el de la producción industrial tiene un competidor imposible de desplazar. Los Estados Unidos, cuyas Covergirl van a la vanguardia de esta modalidad en la cual la belleza y fotogénia de las mujeres han de ser perfectas, como una joya o un automóvil de lujo.